Hola a todos, soy Elena, namasté. Hoy día les tengo nueva meditación. Muchos han pedido y hoy día vamos a meditar sobre el tema de nuestro propio reconocimiento Yo Soy. Siéntanse cómodamente, puede ser en el piso, puede ser en una silla, sillón, sofá. Importante que ustedes puedan mantener espalda recta y despreocupen de todo lo que va a pasar sin alguna expectativa. Si es tu primera vez meditando o todavía no sabes mucho de meditación te recomiendo revisar mi video que se llama ¿Cómo meditar correctamente? Y así sacarás todas tus dudas. Enlace te dejo aquí y abajo en la descripción. Y bueno, vamos a empezar. Siéntate cómodo. Ubica manos sobre tus rodillas. Puedes cerrar los ojos. Y ahora por el instante permite respirar como el cuerpo te lo pide. No lo cambia. Observa. Si quieres respirar por la boca, puedes hacerlo. Acomoda la postura antes que entramos en la meditación. Relaja el rostro. Dirige atención en punto entre tus cejas. Relaja este punto también. Relaja los hombros. Endereza la espalda. Ahora observa sensaciones que tienes. Sensaciones en tus manos. Sensaciones en tus pies, plantas. Siente la superficie que está en contacto con tus muslos, glúteos. Observa esa sensación de estar sentado. Siente tu cuerpo y peso de tu cuerpo que está sobre superficie donde estás sentado. Retiro. Respira el verso. Respira el lado de tu cuerpo. Respira. H dancing el dedón. Ahora nota movimiento de tu respiración. Repita tu sensible. ¿Cómo se mueve tu abdomen? ¿Cómo se mueve tu caja toráxica? ¿Cómo se mueve tu caja toráxica? ¿Cómo se mueve tu caja toráxica? y si todavía sientes que no hay nada también está bien todo lo que pasa está bien y ahora en el centro de tu corazón trata de ver tu verdadero yo tu esencia observa las sensaciones en este momento mantén tu atención en el centro de tu pecho tratando de percibir tu verdadero yo y al inhalar en tu mente dice yo al exhalar soy inhalo digo yo exhalo en mi mente digo soy yo soy yo soy pronuncia esas palabras con tu corazón para que previene de ahí desde el centro de tu pecho yo yo soy inhala más profundo diciendo yo y expande esa sensación por todo tu tronco yo soy yo soy soy respire profundo siente como crece tu corazón que se abre permite que permite que luz de tu verdadero yo puede iluminar el corazón tu pecho todo tu tronco yo yo soy yo soy la esencia yo soy la luz yo soy el amor yo soy el alma yo soy el alma permite que tu luz ilumina los brazos las piernas las piernas ilumina la cabeza ilumina la cabeza y con tu respiración sigue repitiendo en tu mente yo 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 soy yo y con tu respiración sigue activando tu corazón sigue percibiendo esa luz de tu verdadero yo yo y con tu corazón repite en tu mente yo soy suficiente yo yo soy suficiente yo yo y con tu respiración yo tengo yo tengo derecho de ser feliz porque yo soy yo 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 tengo todo mi derecho de ser feliz porque yo soy yo 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 a mi cuerpo y ilumino desde mi corazón porque yo soy sigues sintiendo esa luz que ilumina todo tu ser todos tus planos plano físico planes sutiles esa luz ilumina tu yo verdadero y todo lo que hay alrededor tuyo observa tus sensaciones y repite unas veces más al inhalar yo al exhalar soy y agrega unas cosas lindas y dulces al final de la frase yo soy amor yo soy inspiración yo soy gratitud yo soy felicidad yo soy la luz y al 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 Ahora lleva tu atención al centro de tu corazón y agradece tu yo verdadero por iluminar toda tu vida, conéctate, honra, abraza y cada vez cuando sientes dudas, recuerda que todas esas respuestas están en tu corazón, en tu yo verdadero. Mantén esa sensación de conexión con algo profundo, sagrado y maravilloso. Con gratitud haz algunas inhalaciones, exhalaciones profundas. Abre los ojos, lento. Lleva tu brazo izquierdo hacia tu corazón y con ojos abiertos, con toda la conciencia, afirma yo soy. Puedes repetirlo varias veces al día, cada vez cuando lo necesitas. Cuando necesitas apoyo, cuando necesitas tomar decisiones, cuando necesitas respetar tus derechos, recuerda que yo soy y solo por el hecho de existir merezco lo mejor de esta vida. Nuestra meditación se ha terminado. Espero que pudieran ustedes sentir esa sensación de felicidad porque tú eres tal como eres. Si les haya gustado, por favor comenten cómo se sintieron y revisan mi lista de reproducción que se llama Meditaciones. Ahí hay también muchas más cosas para elegir día tras día. Y bueno, si el video fue útil, por supuesto, comparten este video con sus amigos, familiares y regalan un like al videíto. Bueno, me despido ahora. Muchísimas gracias por estar aquí, por meditar conmigo. Namasté y chao, chao.